Así dijo un chivo Que vaya a matar No me arranquen el cuero Para hacerlo sonar Si usted quiere comer chilindrón De mi carne que es un vacilón No me arranquen el cuero Que es mucho dolor para mí Así dijo un chivo Que vaya a matar No me arranquen el cuero Para hacerlo sonar Yo permito hacer un taurete Pa' sentar al negrito al derete No me arranquen el cuero Para hacerlo sonar Por favor Así dijo un chivo Que vaya a matar No me arranquen el cuero Para hacerlo sonar El problema es que después te muerdo Mi pellejo sigue sonando Y los golpes que me están dando Mira como duele compadre Agua Agua Ahí nomás Bueno el que está sentado Que se mare María esto es un homenaje Esto no es un valorio Manos para arriba Todo uno Y los dos más bien Ahí Manos para arriba Todo uno Ahí nomás Para la gente de arriba ¿Qué? Ahí A su cara de ñaña No me arranquen el cuero, pa' hacerlo sonar Ay, el chivo está cansado que a los rumberos Son, son, solo lo cojan para tomar No me arranquen el cuero, pa' hacerlo sonar Ay, porque llego solo si me matan por Y mi carne para hacer la chile pro No me arranquen el cuero, pa' hacerlo sonar Y decía, siénteme grito al delante Y yo, mi cuero yo le daré No me arranquen el cuero, pa' hacerlo sonar Pam, 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 para hacer un caminete lindo y bonito Pa' que se siente agomeo No me arranquen el cuero, pa' hacerlo sonar Y disfruta de mentir Vamos, 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 ahí nada más Ese chivo va con lo menos lejos Ahora va riendo a punto la gente arriba ahí Una huya, cuba Ahí nada más Ahí va, disciplina, disciplina Cha, 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 cha por aquí, por ahí Cha, cha Matano del chivo ¿Y qué, qué? Y con el pellejo No sé lo que hicieron Mataron al chivo Y se lo comieron A uno le gusta con cerveza Y yo conmigo lo prefiero Mataron al chivo Y se lo comieron Mataron al chivo Los metales del terror Oye, Randy Allí vamos Vamos, vamos, vamos Chilindro del chivo Se lo perdió, que no vino Se lo perdió, se lo perdió Se lo perdió, que no vino ¿Y qué, y qué? Chilindro del chivo Se lo perdió, que no vino Si no viniste, te lo perdió Este homenaje bonito José Luis, donde quiera que esté Chilindro del chivo Cintura, cintura, pájate de ahí Chilindro del chivo Vamos, vamos, vamos A eso que eres ñaña Chilindro del chivo Se lo perdió, que no vino Chilindro del chivo Para cantar lo bonito A ti mañana me voy contigo Es una tarde bonita La cosa viene sonando Y yo presento la pista Y yo, yo El negro se está embullando Con mucha disciplina Con mucho detalle Vamos a cantar bonito Vamos a cantar bonito En esta tarde sabrosa Mano pa' arriba Todo el mundo Todo el que quiera, che Todo el que quiera, salud Todo el que quiera, aire Donde quiera que esté José Luis Cortés Para ti el homenaje Que Germán realizó Con mucho detalle Pa' toda la gente linda De mi Cuba bella Y mano pa' arriba La gente que está de fiesta Dice Esto Hasta que amanezca Dice Y que le daste la mano La gente que quiere fiesta Dice Esto Hasta que amanezca Mano pa' arriba Y que le daste la mano La gente que quiere fiesta Dice Esto ¿Es que? Hasta que amanezca Y que le daste la mano La gente que quiere fiesta Dame tu porque Te 촉 Dame tu porque Hasta que amanezca Mano pa' arriba Hice Hasta que amanezca Que le daste la mano La gente que quiere fiesta Su, 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 su Esto sí hasta que amanezcan que levanten la mano la gente qué quiere piensar Esta sí Esto sí hasta que amanezcan que himo Que levanten la mano la gente qué quiere piensar Eso sí Hasta que amanezcan repito otra vez qué no hay Que levanten la mano la gente qué quiere piensar Repite la otra vez, Genoví, esto, eh, hasta que amanezca Oye, se coló Hasta que amanezca Uh, 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 esto, hasta que amanezca Eso, 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 dale esa, dale esa Mano pa' arriba a las mujeres que vinieron cero Hasta que amanezca Una huya a las mujeres solteras ¡Agua! ¡Eso! ¡Eche, che! Hasta que amanezca Y la mano pa' arriba a la gente que quiere fiesta ¡Pum, pum, pum! Disciplina Eso, eso, hasta que amanezca Y a la otra, la otra Eso, eso, hasta que amanezca ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, gurí, pilí, 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 un signo ¡No se sienten, ¿no se sienten! ¡No se sienten! ¡Eso! ¡Eso! Y que levante la mano la gente Repítelo otra vez que no oí Que es esto Que levante la mano la gente que quiere fiesta Eso, hasta que amanezca Que levante la mano la gente que quiere fiesta Repítelo otra vez que no oí Eso, hasta que amanezca Repítelo otra vez que levante la mano la gente que quiere fiesta Para arriba y para abajo Eso, hasta que amanezca Que levante la mano la gente que quiere fiesta Eso, hasta que amanezca Chao pescado y a la vuelta picadillo nos vemos Los quiero mucho Disciplina Compórtese ¡Gracias! ¡Gracias!